Pero aquí no hubo sorteo, aquí fue... O sea, ¿cómo escogieron que el primer partido es este, que el segundo partido es este y el tercer partido es este? Ojalá no haya influencia, no le den el empujoncito a Qatar, que se gane el derecho de clasificar a la otra ronda, futbolísticamente hablando. El Tri conoció su destino en la Copa Oro que se celebrará en el verano y en donde el técnico argentino, Diego Coca, buscará obtener nuevamente el título de la CONCACAF, misma que no gana desde el 2019. México fue designado como cabeza del grupo B, esto por su posición en el ranking FIFA. El Tri tendrá como rivales en su grupo a las selecciones de Haití, Honduras y Qatar. La Copa Oro 2023 se jugará del 16 de junio al 16 de julio en Estados Unidos y se espera que México continúe con el dominio en la zona, ya que es la selección más ganadora de este torneo con 11 títulos. Sin embargo, el equipo estadounidense es el actual campeón luego de que ganó la edición 2021 precisamente a la selección mexicana. Aquí les platicaremos brevemente cómo están conformados todos los grupos. El grupo A está conformado por Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua y el ganador del preliminar 9. El grupo C contará con Costa Rica, Panamá, El Salvador y el ganador del preliminar número 8. El grupo D tendrá a Canadá, Guatemala, Cuba y el ganador del preliminar número 7. El grupo B que es donde está México lo dije al inicio, ahí se comparte grupo con Qatar, Haití y Honduras. Y estos últimos son los que veremos a su prensa hablar de este delicado grupo para el cuadro centroamericano. Y digo delicado por las situaciones que atraviesa su fútbol. Así que sin más preámbulo, les dejo las reacciones y declaraciones de un sector de la prensa hondureña. Bueno, hoy se ha dado a conocer las fechas y horarios y estadios de la absoluta para la Copa Oro. Así es. El domingo 25 de junio. Contra la selección mexicana. Buen arranque. A las 5 de la tarde jugará Haití-Gatar y a las 7 p.m. México-Honduras en el NRG. O sea, que será el partido estelar. Houston-Texas. Sí, ese es el primer partido. El segundo partido se va a jugar el 29 de junio, que es jueves, en el Farm Stadium. De Arizona. De Arizona, frente a Qatar, 4 y 45. Y el partido estelar será Haití-México, en el mismo estadio. Y la jornada 3, el domingo 2 de julio, México-Catar, en el Ips Stadium, Santa Clara, California, Honduras-Haití, a las 9 de la noche. A ver, sí va. Sí, 9 de la noche, 2 de julio. No, ese es México-Catar, en el Santa Clara. En Charlotte. En el estadio. Sí, en Charlotte va a jugar Honduras-Haití a las 9 p.m. O sea. El 3 de julio estamos de regreso. Eduardo, pero aquí no hubo sorteo. Aquí fue... O sea, ¿cómo escogieron que el primer partido es este, que el segundo partido es este y el tercer partido es este? Ahora, ha sido por sorteo. Yo solo me recuerdo aquella vez que impusieron Honduras contra Jamaica. Sí, pero ya te habían sorteado los rivales. No, sí, eso sí, pero el ordenamiento. Porque Honduras primero arranca con el fuerte, que es México. El cabeza de grupo, el fuerte. Después, con el que le lleva el billete a la CONCACAF, Qatar. Todo lo discutimos la vez pasada, lo analizamos. Cualquier selección es fuerte sobre Honduras en este momento. ¿Pero en este momento? Sí, sí. A Haití, ¿vos crees que a la hora del partido en la Copa de Oro sea más fuerte que Honduras? ¿Y cuánto falso? ¿Pero vos crees que Honduras le pueda hacer partido a Haití? Sí, pero ganándole a Haití no le ajusta. ¿Y si le sacó un empate a Qatar? ¿Y qué tal que le gane a Qatar, Eduardo? ¿No confías en esta selección? ¿Cuál selección? Es que la verdad que el camino, yo creo que el rival más complicado es el que va de entrada. Que es la selección mexicana. Que habría sido diferente cerrar con ellos. Generalmente, cuando Honduras arranca con el más fuerte del grupo y los arandean, emocionalmente les cuesta levantarse a una selección hondureña. Esperemos de que salga bien librado contra México, aunque pierda, y que le rinda oposición a Qatar y a Haití. Se ve difícil el panorama porque solo avanzan dos a la siguiente ronda, ya no son tres. Es que la verdad que el grupo y el calendario no ha sido tan benevolente con la selección. ¿Por qué? No, el grupo sí, Nicole. Sí, es más fuerte el de Costa Rica, Panamá y el Salvador y ahí va a llegar también más difícil. Pero yo hablo por el momento que vive Honduras. Porque miro que Haití, independientemente de que es, según que es la más débil. Yo no la veo en este momento con esa delidad. Lo acabo de decir, Eduardo. Futbolísticamente, el nivel de Honduras en este momento es la peor. Entonces, cualquier rival es mejor que nosotros. Por eso. Entonces, independientemente del grupo donde estemos, nos vemos con cierto riesgo de tener una actuación vergonzosa. Y lo más seguro es que no avancemos a una segunda ronda. Lo que sucede es que hay rivales, en este caso hay rivales como Qatar, que yo lo veo por encima de El Salvador. ¿Pero bajo qué argumento? Bajo el argumento de lo que hizo. Bajo la Copa Oro anterior o el presente, porque yo no sé nada de Qatar. Sí, bajo el argumento de la Copa Oro anterior. Porque si fuera el argumento de lo que hizo en el Mundial, sería muy bajo. Al igual de lo que hizo Canadá en el Mundial, que no avanzó. Y también México. Sí, porque esta Qatar, yo no sé con qué Qatar nos va a salir la Copa Oro. Lo cierto es que, no sé si, ojalá no haya influencia. No le den el empujoncito a Qatar, que se gane el derecho de clasificar a la otra ronda, futbolísticamente hablando. ¿Y si Honduras muestra la conducta del último partido contra Canadá? No, yo estoy hablando que le gane bien a Honduras. Estás hablando de Qatar, estás hablando... Pero yo te pregunto... ¿Vos crees que a la Copa Oro no le conviene que avance Qatar? Yo te pregunto, y si Honduras muestra esa conducta futbolística que mostró contra Canadá, ¿cuál es el futuro? No, lo más probable es que quedemos de último. El 3, estemos de regreso. Dios mío. Sí, sí. De entrada. Si vamos con esas presentaciones y niveles, es probablemente que quedemos en el fondo de último. Entonces, no es un parámetro para medir los niveles de lo que hicieron en la Copa anterior, de lo que hicieron en el Mundial, sino la actualidad. Exactamente. Ah, pero no sabes cómo está Qatar, qué tal que Qatar este peor. Pero, o sea, no, 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 pero, o sea, para mí, yo sí considero que Qatar está tratando de prepararse porque ellos van a albergar su copa. Y esto para ellos va a ser también un parámetro de preparación. Por eso, claro, claro que sí. Entonces, recién... Para crearnos un criterio y exponer lo que pueda pasar, tenemos que documentar lo que están haciendo los rivales de Honduras. Bueno, y también sobre Honduras, ya que hoy el... No por el dinero de Estados Unidos, no por la pobreza de Haití, ni por el historial reciente de Qatar, sino lo que están haciendo en este momento. Y bueno, sobre eso, el secretario Mejía dijo que iba a tener dos partidos de preparación, la selección, en Estados Unidos, y que según serán rivales fuertes. Bueno, qué bien. Tal vez eso nos ayuda a elevar el nivel de cara a la Copa. Suscríbete para más contenido similar. Dale like y comparte el video con tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!